Considero que los Juegos Escolares es la base del deporte en nuestro país, muy bien edificado por la dirección de la revolución para desarrollar el deporte en Cuba. Y los Juegos Escolares han formado una cantidad de atletas tan grande, que son los resultados que tiene Cuba a nivel mundial. Sinceramente, la formación de los Juegos Escolares es la razón de que los niños que tenemos en las escuelas, en las primarias, cuando se incenden en el alto rendimiento y a través de los Juegos Escolares vamos a desarrollar todas las habilidades y capacidades en cada uno de los deportes que tiene nuestro país. Yo empecé en cuarto grado en la escuela de natación, en aquel momento se llamaba así, escuela de natación, que estaban todos los deportes, y comencé, la inclinación era para Béjol, pero bueno, al final me quedé en voleibol. Y participé en los Juegos Escolares el año, el primero que fui en el año 1978, en la provincia de Oquín, los Juegos Escolares es muy amplio, muchos atletas, cuando aquellos viajaban en ONLUS y muchos jugadores, bueno, fuimos a los Juegos Escolares, y desde ese momento hasta la historia me incorporé al deporte, al voleibol, y transité por todas las categorías y todas las competencias que se dieron. No llegué al equipo nacional. Estuve hasta la categoría juvenil en Cienfó, después de la categoría juvenil en Cienfó fui dos años, o sea, un año al servicio, y después del servicio me fui a estudiar a la universidad, estudié cinco años en Santa Clara, en el Instituto Superior Pedólico Ferio Jalera, estudié la carrera ahí. Entonces, ¿qué sientes para los Juegos Escolares? Bueno, un amor muy grande, de hecho, hoy, que soy miembro de la Comisión Nacional de Real de Ambitraje, de Olivo de Playa, hoy me toca ir al frente de los Juegos Escolares, junto al Comisionado Nacional, compañero José Sosa Ferrer, y vamos a desarrollar allí los Juegos de Olivo de Playa en Cienfó de Ávila. Deportivo Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias!